Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Francisca y este es mi canal entre pecas y paletas. Si aún no te suscribes te invito a hacerlo en el rato que está aquí abajito. El día de hoy les traigo un vídeo de primeras impresiones de productos de la marca Essence. Vamos a hacer el rostro completo utilizando sólo productos de esta marca que es super low cost, que la pueden encontrar en las tiendas de EBS y Makeup y que además de eso es una marca cruelty free. Así que si les interesa ver cómo logro este look, sigan viendo este vídeo. Como primer para sombras vamos a utilizar el I Love Color Intensifying de Essence, que es este que está aquí. Ya. Voy a estar utilizando estas dos paletas de sombras. Esta es de la colección My Must Haze y la armé yo a mi pinta. Y esta otra paletita que es así, se llama All About The Magical Forest y es una paleta con puros tonos Simmer. Así que como no se puede utilizar sólo esta paleta para crear un look, voy a complementarlo con las dos. En esta paleta entonces voy a ocupar este que es un polvo fijador. Con eso voy a sellar el primer. Voy a tomar un poquitito así. Luego como tono de transición voy a ocupar este de acá. Luego voy a tomar este de aquí. Que es como una especie de fucsia, así como oscurito. Y este lo estoy aplicando un poquitito más focalizado como en el pie y sin subir tanto hacia arriba como lo hice con el de recién. Y voy a volver a tomar un poquito de este tono que había aplicado en la transición como para difuminar un poquitito el borde. Ahora voy a tomar este otro que es como un morado oscuro y con ese voy a profundizar un poquitito en la esquina del párpado. Ya, ahora vamos a pasar entonces a la otra paleta, a la All About The Magical Forest. Y voy a tomar este tono de aquí, que es como un lila. Y lo voy a aplicar en esta zona de aquí. Como que en ambas esquinas del párpado. El tono este que es como un celeste. Lo siguiente que vamos a utilizar es este delineador que se llama Deep Eyeliner y es waterproof. Si se dan cuenta es como media como redondeada en la punta. Entonces como que eso dificulta un poco más, siento yo, el delineado. Pero vamos a probar que tal. Claramente me costó hacer la colita del delineado, porque en verdad esta punta no lo facilita mucho. Ya, ahí está aplicado el delineador. Siento que cuesta un poco que se seque, es como súper lento. Y se me llenan las pestañas del delineador. No, la verdad es que no me gusta mucho el aplicador de ese delineador. El producto en sí me gusta, pero el aplicador lo encuentro horrible. Y ya, como máscara de pestañas vamos a utilizar la Instant Volume Boost de Essence. También, obviamente. Y esta es una máscara, no sé si es waterproof. No dice ser waterproof. Lo único que dice es que es como prueba de manchas. Que es un negro intenso y que está lista en 10 segundos. O sea, como que está seca en 10 segundos. Este es el aplicador. Perdón mi video, pero que manchadísimo con el delineador. Ese es el aplicador. Entonces, no es de silicona. No sé. Vamos a ver cómo funciona. Yo tengo una máscara de Essence. Que no es a prueba de agua. Y no me baja las pestañas todo el día. Y no se me corre ni nada. Así que esperemos que con esta también funcione de la misma manera. Ahí hay. Este ojo entonces está con máscara. Y este otro sin máscara. Igual, no es larga, viola. Pero no da tanto volumen, siento. Como que le falta un poquitito de volumen. Vamos a ver. Si es que baja las pestañas o algo así. No hace casi nada de grumo. Eso es algo bueno. Me gusta. Pero, eh... Siento que junta como mucho las pestañas. La verdad no... Así, a primera vista, no me convence. Siento que pega mucho las pestañas y las hace como medias como patas de araña. Y no me gusta ese efecto. De hecho, me he cargado. Ya. Ahora vamos a pasar al rostro. El primer que voy a utilizar es el de la línea Fresh & Fit. Y es un primer para dar luminosidad al rostro. Y que además se supone que minimiza los poros. Este yo ya lo estoy usando hace como unas dos semanas yo creo. Y la luminosidad sí la entrega. Es súper lindo. De hecho, es como pausarlo hasta solo o sin base. Si no tienen ganas. Esto va a hacer que su piel se vea como más despierta. Iluminada. Y todo eso. Pero, en cuanto a que minimice poros. No. No le veo el efecto minimizado. Pero, si se dan cuenta. Miren. El rostro sí se ve súper iluminado. Bueno. Lo que sí es que este primer tiene como un perfume bastante más fuerte que la mayoría. La mayoría de los primers como que casi que no tienen aroma. Este sí. Tiene como un olor a perfume. Entonces, si no les gusta mucho el tema de los aromas en el rostro. No se los recomendaría. Pero, yo que soy bien cuática con los aromas. Como que no me genera ningún inconveniente. Como base, vamos a estar probando esta. Que es la Stay All Day 16 horas. Y esta yo me la compré en el tono 15 Soft Cream. Que era el más claro que había. Y es una base que promete ser de larga duración. Con una forma fácil de aplicar. Así es. Trae un pump. Aquí. Es un bote totalmente de plástico. Lo que se ve aquí no es el tono de la base. Sino que es como la botella. Es así de ese tono. Vamos a aplicar. Vale. Voy a aplicar un pump. Primero en esta mitad del rostro. Para que veamos la diferencia con la otra mitad. Y también voy a estar probando estas esponjitas de Essence. Que vienen en estas paquetitas así súper lindos. Se llama Super Beauty Sponge. Y hay en distintos colores. Así que yo me traje esta naranjita y esta azul. Y se las voy a mostrar. Porque esta que es la azul ya está humedecida. Yo no la había probado. Solo la mojé recién. Y esta es la naranja. Miren. La verdad es que crecen bastante. Como se pueden dar cuenta. Y al estar así seca. Se siente como dura. Yo pensé que no iba a ablandar mucho. Al mojarla. Pero la verdad es que sí. Es súper blandita. Lo único raro es así. Que tiene como harto aroma. Así como a plástico. Y cuando la enjuagué. Ahora recién. Le salió como espuma. Creo que nunca me había pasado con otra esponja que me saliera espuma. Y el olor igual es un poco molesto. Pero vamos a ver como funciona. Ya. Aquí está esta mitad de aplicada. Entonces miren. Queda súper iluminada. No sé si es por el primer. O es porque la base es así. Pero. Creo que se ve súper linda en la piel. Se ve como saludable. Hasta ahora no me ha marcado ningún poro. Ni siento que se haya oxidado mucho. O sea. Se oxida como lo normal de cualquier base. Así que vamos a aplicar. En la otra. Mitad del rostro. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ya. Y ya. Y ya. Ahí ya estaría entonces aplicada en el rostro completo Si hay algo que les puedo decir así como primera primera impresión es que no se seca rápido Ahora que me apliqué en la otra mitad, esta todavía permanece bastante húmeda Pero sí siento que no remarca para nada los poros No me forma como textura, no se ve acartonada ni nada Se ve como súper, como se ve en la cámara Se ve así súper luminosa Como corrector voy a probar este de aquí de la paleta Little Beauty Angels Y voy a aplicar este tono de aquí Lo voy a tomar con una brochita Voy a difuminar entonces con esta otra parte de la esponjita Y les puedo decir que es un corrector súper cremosito A diferencia de otros que he probado así como en este formato de paleta Como en crema, este sí es como más cremosito que esas Se me dificultó un poco difuminarlo con la esponja Por el tamaño que tiene como este sector En este caso prefiero las de Real Techniques que tienen la puntita como más precisa para difuminar ese sector Pero lo estoy haciendo con esta de Real Techniques que es para base Ahí ya está aplicado Siento que no cubre mucho que digamos Tiene una cortura bien liviana Y pues sí, ahora estoy sintiendo que se está como absorbiendo un poquitito más La base Para sellar voy a ocupar los polvos Brighten Up Banana Powder Que esto ya los he ocupado hace como un mes yo creo Y me gustan harto estos polvos Lo uso casi a diario porque Se veían súper bien el maquillaje siento Pero no acartonan nada la piel Ahora voy a ocupar este bronzer Que es el Luminous Matte Bronzing Powder Este es en el tono 01 Sunshine Tiene como un tono más claro al centro Y este más oscuro Voy a mezclar Es bien polvoriente No es un polvo tan 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 pigmentado Por ende uno lo puede ir construyendo con la intensidad que desee Lo cual igual es bueno Dependiendo los gustos de cada uno obviamente De rubor voy a probar estas perlitas Que son de la colección Custom Chill Maldito de veces sus scotch Ya la había sacado todo Aún así me quedaba Bueno trae esa esponjita Y son así por dentro Se me acabó de caer una Vamos a poner entonces la brocheta aquí dentro Queda bien bonito No es como rosada Es como No sé Es como más doradito Porque tiene perlas de distintos tonos Tiene tres tonos de perlas Uno rosado Otro como más coral Y uno más bronce Y Miren Queda así como más Luminoso Son como unas perlas luminosas Ya Y por último En el rostro Vamos a ocupar este Iluminador en stick Que es el Prismatic Holo Lighter Que es un iluminador en barra Y este es en el tono 10 Y son unos iluminadores así Holográficos Este es como medio Como un tono como un perlado Como medio Lila Aquí no hay iluminador Aquí sí Y se ve Y se ve lila Es súper lindo Pero no es como para Creo yo usarlo En el día a día Voy a volver a tomar La paletita de sombras Y voy a tomar El tono este de rosita Como medio fucsia Y voy a aplicar un poquito Aquí En la línea inferior Del Parpado Voy a utilizar Para las cejas Este Lapiz Que se llama Eyebrow Designer En el tono 02 Brown Que trae Esta tapita Con este Pincelito Y por dentro Es así Es de esto que hay que irle Sacando Punta Así Así está Entonces la diferencia entre esta y esta otra Si se dan cuenta es bastante la diferencia A mi me gusta harto este lápiz Lo he usado bastante ya Y dura todo el día No se corre Y lo bueno es que este café No es tan rojizo como otros Ahí están las cejas entonces Y por último vamos a probar Este labial que también es de la última colección Que es de la Ghost and Chill Child? No sé Y es en el tono smooth Growth and Growth Y es un labial líquido mate se supone Es este tono Ahí ya está aplicado Me encantó el tono De verdad me encantó Y es como No siento que está en los labios Es como un labial líquido Pero como que al aplicarlo no se siente líquido Se siente como seco Y no demora en secar O sea es como instantáneo Es como muy raro No transfiere absolutamente nada Y así quedaría entonces El look con todos los productos que probé de Essence Para Resumir un poquitito Las cosas que sí les recomendaría Serían Las cosas que sí o sí les recomendaría Serían Los polvos Brighten Up Porque no acartonan De hecho hacen ver más iluminado el rostro Y son perfectos para hacerse el Baking Si es que tienen tiempo Yo lo he hecho y queda súper bien El primer de la línea Fresh and Fit El labial que no sé si va a durarme mucho Cuando como o no Pero en verdad ya solo el hecho de que se sienta así de cómodo los labios Y que se seque instantáneamente y no transfiera Ya me enamoró La paletita Se me olvidó el nombre All About The Magical Forest También está súper buena Pigmenta muy 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 bien Y es súper barata No sé si me gustó dos mil o tres mil Pero no creo que más de eso Y yo creo que es la primera vez que una sombra de esas me pigmenta así tan bacán Y lo otro que les recomendaría es el lápiz de cejas Es súper 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 bueno Y así como un bonus track Estas sombras Son algunas buenas y algunas no Entonces si quieren comprarse de estas Asegúrense de swatcharla antes De que hayan probadores, haya tester en el mall Porque si no Yo la primera vez que llené una de estas La verdad es que casi ninguna me gustó Porque no pigmentaban casi nada Pero al final me una Con tonos que sí habían para probar Y ahí ya sí me aseguré de que pigmentaran Decentemente Y esta sí Pigmenta bastante mejor que la anterior Que les había mostrado en otro video Ya Lo que no les recomendaría Sería la máscara de pestañas La verdad es que no me gustó como me las dejó Siento que sean como pastas de araña Y me carga La base No se nota tanto en cámara Pero se me oxidó Se oxidó bastante Y eso que es el tono más claro que había El tono 15 El más claro que este debe ser el 10 Y yo generalmente uso el 20 Que es como el intermedio más o menos Y Bueno no se nota aquí Pero ya se nota muchísimo la diferencia Entre la cara y el cuello Así que esta yo creo que habría que comprarla Un tono Más bajo Del que uno utiliza Frecuentemente Pero no Ni fu ni fa Es como que no No se Este iluminador es super lindo O sea Miren la luz que da Pero siento que cuesta un poquitito difuminarlo Y que bueno No es como para el día a día Si uno va A trabajar generalmente No No usa esto A no ser que sea un trabajo así como muy bacán Que lamentablemente yo no lo tengo Pero así como para mí Por ejemplo Para el día a día No me sirve Siento que hay mucho más piola El de NYX Que tengo Que es holográfico Este como que se ve Demasiado morado El otro no Como que igual pasa más piola Y eso sería así como Los no Y los que están ahí Como que más o menos Como que no Ni sí ni no Serían la paletita esta De correctores Probé solo uno Pero No siento Que cubra mucho la ojera O sea De hecho se me siguen viendo Siento El bronceador Es bonito Y me gusta mucho Que no tenga destellos Pero siento que le falta Un pelín más de pigmentación Y Estas Perlitas Como que Tampoco pigmentan tanto Y Me gustaría que no hubiesen traído Como Las perlas doradas Yo soy como media trauma Con el dorado No me gusta como se me ve A no ser que sea en una sombra La esponja Como que Sí y no Como que siento que no es No hace tan fácil La pega Al difuminar la base Y esto Para el corrector Siento que es como Demasiado grande Entonces no sirve tampoco Y lo otro Es que creo que igual Se debe romper Como fácil Porque como es así Aquí Como que cuando uno La lava y todo Como que Me diga que se va a cortar Pronto No sé si es idea mía O qué Pero siento como Más blanda Esta al tacto Sin haberla mojado Que como sentía Esta otra Así que puede que interfiera El color Porque hay esponjas Que no sé por qué Pero el color Que tienen Interfiere en la textura Así que por lo menos Esta azul No me gusta mucho Igual es como Se siente como Más o menos blandita Pero al difuminar Como que siento Que le falta un poquitito Y la prueba Si dejo Es que esta Ya la tengo que estar probando Porque es primera vez Que la uso Entonces no sé Si me va A formar algún parche De la sombra O algún pliegue O algo así Así que de esta Les voy a estar contando Por Instagram Yo creo Y eso creo que es Todo lo que probé Como un bonus También Las sombras O sea Las brochas De Essence Son súper buenas Así que Esas sí se las recomiendo Sí o sí Todas las que he probado Me han encantado Y esa ha sido entonces Toda la revisión Para el día de hoy Espero que les haya gustado Si es que hay algo Que ustedes han probado Por favor Díjenme en los comentarios Para saber cómo les ha funcionado A ustedes Si es que hay algo Que a mí no me funcionó Y ustedes lo usan De otra manera Siempre las críticas En ese aspecto Son bien recibidas Y Eso Espero que les haya gustado El video Y nos vemos próximamente En el canal Bye